Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Una mujer fue asesinada al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Edén, al sur de Valledupar. Se trata de Liliana Vázquez Rojas, de 43 años, que recibió un disparo a la altura de la cabeza cuando se encontraba en compañía de su hijo. Según información de las autoridades, dos sujetos serían los responsables de este hecho. Uno de ellos fue capturado en una rápida reacción de la Policía Nacional y será judicializado en las próximas horas por los delitos de homicidio agravado y porto ilegal de armas de fuego. En las próximas horas se conocería un fallo del Consejo de Estado que resuelve la situación jurídica de la Contralora Municipal de Valledupar, Mariflor Terán Pueyo, sobre quien pesa una demanda de nulidad de su proceso de elección. Como un impulso a la reactivación económica, hoy viernes en la tarde y mañana sábado, aquí en el Parque de la Provincia de Valledupar, se realizará la primera Feria del Emprendimiento de la Mujer, donde exhibirán sus productos artesanales. Una de las participantes viene en representación de Codazzi, donde nos exhibirá un delicioso vino orgánico artesanal con una versión personalizada y única a tu paladar, Agustín de la Sierra. Hola, nosotros somos Agustín de la Sierra, un vino que nace de la adversidad para convertirse en resiliencia. Y queremos invitarlos a este próximo 10 y 11 para que nos acompañen en la primera Feria del Emprendimiento de la Mujer. Vamos a estar en un stand precioso en donde vamos a probar a qué sabe la costa colombiana, esos sabores mágicos de la serranía de la provincia. Mango, maracuyá, corozo, mora, cafeviche. Queremos invitarlos a que disfruten de esta maravillosa experiencia, de esta creación de Colombia para el mundo. Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de ayer aquí en la calle 12 con carrera 17 de Valledupar, en el que una mujer que tenía cuatro meses de gestación identificada como Gladys Palomino Castillo, de 35 años, y que se movilizaba junto a su esposo en una motocicleta, perdió la vida luego de que una camioneta que estaba estacionada aquí, en este prohibido parquear, abrió la puerta del vehículo y ocasionó que un camión transportador de huevo que se movilizaba por la zona, la arrolló. A la fecha tenemos 125 sinestros viales con pérdidas lamentables de una persona que ha utilizado una motocicleta. Quiere decir que cada dos días tenemos un sinestros vial fatal. Con un espacio para compartir libros, lecturas, conversaciones, denominado Trueque Literario, culminará este sábado 11 de septiembre la programación de actividades del segundo encuentro departamental de escritores del Cesar, organizado por el gobierno departamental a través de la biblioteca Rafael Carrillo Luquez. Por posibles inundaciones del río Magdalena en el corregimiento de Puerto Bocas y las veredas de Campo Alegre 12 de Octubre y el Jabo en Tamalameque, han hecho que las autoridades declaren alerta naranja por posibles inundaciones en esta región del departamento del Cesar. Estamos recordando que estamos aquí en el malecón turístico de este importante corregimiento. Por orden de un juez de control de garantías, fueron enviados a la cárcel Anderson de Reyes Regalado y Sergio Miguel Palacios Durán, presuntos integrantes del grupo delictivo Los del 18, dedicados al expendio de droga en el municipio de Bosconia y de exterminar a los expendedores que se resistían a unirse a la estructura criminal. Los otros dos capturados por este mismo hecho, identificado como José Luis Salgado Maldonado e Iván René Roncayo Villar, fueron cobijados con medidas de aseguramiento. Como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy les tengo a unos muchachos que van a dar muchísimo de qué hablar, ya se los presento. Ustedes son muchachos, cuéntenme. Mi nombre es Eduard. Chuto. Blay. Jesús. Y ustedes son... Vallesón. Esta nota melodiosa que suena de este acordeón. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta... CNC Noticias. Una mujer fue asesinada al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Edén, al sur de Valledupar. Se trata de Liliana Vázquez Rojas, de 43 años, que recibió un disparo a la altura de la cabeza cuando se encontraba en compañía de su hijo. Según información de las autoridades, dos sujetos serían los responsables de este hecho. Uno de ellos fue capturado en una rápida reacción de la Policía Nacional y será judicializado en las próximas horas por los delitos de homicidio agravado y porto ilegal de armas de fuego. Luego de una acalorada discusión, al parecer, por la pérdida de un arma de fuego, una mujer fue asesinada de varios impactos de bala por sujetos motorizados que llegaron a su residencia ubicada en la invasión El Edén de Valledupar. Los hechos ocurrieron este jueves en horas de la noche. La víctima corresponde a Liliana Vázquez Rojas, de 43 años, quien fue llevado a urgencias hasta un centro asistencial donde a los pocos minutos falleció consecuencia de las lesiones. Las primeras informaciones dan cuenta que en este ataque el sicarial fue herido al compañero sentimental de la mujer. Los gritos de la comunidad alertaron a la policía, quienes capturaron a José Jiménez Villalobos y Freddy Molina Carrillo como presuntos responsables del hecho criminal. Se estableció que en las próximas horas serán llevados ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de ayer aquí en la calle 12 con carrera 17 de Valledupar, en el que una mujer que tenía cuatro meses de gestación identificada como Gladys Palomino Castillo, de 35 años, y que se movilizaba junto a su esposo en una motocicleta, perdió la vida luego de que una camioneta que estaba estacionada aquí, en este prohibido parquear, abrió la puerta del vehículo y ocasionó que un camión transportador de huevo que se movilizaba por la zona, la arrolló. Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad del sector. Una mujer de cuatro meses de embarazo, identificada como Gladys Palomino Cantillo, murió arrollada ayer en la tarde en la calle 13 con carrera 17 del barrio Alfonso López, en Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima de 35 años se movilizaba en moto como parrillera. Su compañero sentimental intentó esquivar una camioneta y ambos cayeron al suelo. La mujer en ese momento fue arrollada por un camión que la dejó muerta de manera instantánea. Este medio de comunicación conoció que la víctima había estado en una cita médica y ya se dirigía para su vivienda en el barrio La Nevada, en la capital del Cesar. Por lo anterior, funcionarios de la sección de tránsito y transportes del Cesar Cetradeces llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver, llevándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Familiares y amigos de la OBSISA lamentan el hecho y exigen a las autoridades que se investigue a fondo. Los saludo a la seccional de tránsito y transporte del Cesar. Soy el mayor Emanuel Bolívar. Y me encuentro en el municipio de Valledupar realizando actividades de sensibilización y campañas de presión vial dirigidas a los motociclistas. Teniendo en cuenta que lamentablemente, a la fecha, tenemos 125 sinestros viales con pérdidas lamentables de una persona que ha utilizado una motociclieta. Quiere decir que cada dos días tenemos un sinestro vial fatal. Tenemos algunas recomendaciones que permitirán minimizar los sinestros viales a nuestros motociclistas como son no exceder la intensidad, no invadir el carril contrario, utilizar el casco reglamentario, no sobrepasar la capacidad de pasajeros de la motociclieta y lo más importante es tener un buen comportamiento humano. Gracias por ver el video. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención en flagrancia de una persona al cual es requerido por diferentes delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado y agravado. El caso policial inicia mediante aportes de fuentes humanas y labores de seguimientos en el barrio San Martín de Valle Dupar luego de observar a un ciudadano el cual se movilizaba en una motocicleta marca Boxer. Este comportamiento sospechoso del sujeto motiva a los uniformados del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes a detenerlo cuando pretendía salir del sector. Posteriormente, se procede a solicitarle un registro a persona y solicitud de antecedentes judiciales a Daniel Carvajalino Escobar, de 27 años, de ocupación mototaxista, conocido en esa zona como Huesito, uno de los más buscados por su accionar delincuencial y quien había evadido a las autoridades cambiando de lugar de residencia y su apariencia física. Dentro de las indagaciones realizadas, esté solicitado por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valle Dupar por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado agravado tentado. Por los hechos presentados, el pasado 5 de mayo de 2020, a la altura de la calle 44 con carrera 19, esquina entrada del barrio 25 de diciembre, en hecho de hurto a mano armada, donde muere el señor Carlos Alberto Oviedo Porras. En el día de hoy, unidades de la Policía Nacional adscritos al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes lograron la captura de alias Huesito. Este delincuente de los más buscados aquí en el municipio de Valle Dupar durante los últimos tres años logró evadir el accionar policial gracias a que se cambiaba de residencia constantemente y su aspecto físico lo cambiaba de manera deliberada para lograr burlar a la justicia. Gracias a la información ciudadana, a esa información que nos brinda toda la comunidad, pudimos llegar hasta este sujeto y capturarlo. Este sujeto tenía orden de captura por los delitos de porte ilegal de armas, por homicidio, tráfico de superpacientes. Reitramos nuestro compromiso con la convivencia y la seguridad ciudadana. Agradecemos a la comunidad por toda la información que nos brinda. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? ¿Certifícate en dos meses como desarrollador web? ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool. Digitel. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel. Comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, Calle Tercera, número 1266, Barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, Carrera 9, número 1217, Barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel. Comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable, por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. El juzgado segundo penal ambulante de Valledupar Cesar, impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, en contra de Anderson de Reyes Regalado y Sergio Miguel Palacio Durán, presuntos integrantes del grupo delictivo Los del 18. Por su parte, el juez decretó medidas restrictivas en lugar de residencia, en contra de José Luis Salgado Maldonado e Iván René Roncayo Villar. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les formuló cargos a estas personas como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y narcotráfico. Según se estableció, los hoy imputados desde enero de 2019, se reunían al parecer con otro grupo delincuencial, en el puente conocido como el de la 25, ubicado entre los barrios Villahermosa, el Uribe Vélez y el 18 de febrero en Bosconia Cesar. La investigación da cuenta que esas personas supuestamente se dedicaban al expendio de estupefacientes, donde cada uno de ellos tendría un rol. Algunos se encargaban del transporte de la droga hasta Bosconia, mientras otros eran los encargados de la seguridad en el sector y de exterminar a los expendedores si se resistían a unirse a la banda. La captura sucedió en el municipio de Bosconia Cesar por integrantes de la Sijín, quienes adelantaron un trabajo de inteligencia en la localidad. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito, personal de la estación de policía de Bosconia adelantaron en las últimas horas la detención de una persona la cual es requerida por delitos relacionados con agresores sexuales. El caso operativo se adelantó en la calle 13 con Carrera 18, barrio 16 de Julio donde el personal de la policía ubicó al señor Rubén Darío Ripol Pino de 61 años de edad a quien se le realiza el registro a persona y la plena identificación arrojando en la base de datos una orden judicial como presunto responsable del delito de acto sexual con persona menor de 14 años. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente los cuales, mediante audiencia de legalización, de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario. La ola invernal sigue afectando a los municipios del Cesar El aumento de los niveles del agua en los ríos ponen en riesgo de inundaciones a los territorios ubicados en el sur del departamento donde las autoridades han activado los planes de contingencia y las alertas necesarias para evitar emergencias graves. En el caso del municipio de Tamalameque, fue declarada alerta naranja principalmente en el corregimiento de Puerto Boca y las veredas Campo Alegre, 12 de octubre y El Jovo informó Álvaro Galvis, coordinador del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Explicó que por ser veredas ubicadas a orillas del río Magdalena los riesgos de sufrir efectos por inundaciones son mayores incluso, el día de ayer la cota de inundación amaneció en 6.5 cuando el tope es 6.30. Está latente el riesgo de que cede el muro de contención cuya construcción está parcialmente afectada. Desde que inició la segunda temporada de lluvias, en el Cesar los agricultores y ganaderos han sido los más afectados En esa zona predominan los cultivos de pancoger y palma los cuales han sufrido los embates del invierno en las últimas semanas mientras que los ganaderos han tenido que sacar a tierra alta a sus reces para evitar perderlas Por su parte, el Teniente Coronel Roby Maechafajardo, comandante de la Defensa Civil en el Cesar manifestó que el incremento de los niveles en la Ciénaga de Zapatosa por ingreso del agua del río Magdalena mantienen en alerta a los municipios de Tamalameque y Gamarra Los fuertes aguaceros se están presentando mayormente en horas de la noche y amanecer por la misma tormenta tropical que está incrementando las lluvias principalmente en el sur del departamento De acuerdo al boletín número 250 del IDEAM el Cesar se encuentra entre los territorios donde se presentaron en las últimas 24 horas precipitaciones iguales o superiores a los 50.5 milímetros Destacan los municipios de Chimichagua, La Gloria, Bosconia, Valle dupar y Agustín Codazzi Entre tanto, se mantiene alerta amarilla en la cuenca alta y baja del río Cesar y alerta naranja en la cuenca media así como también en el río Origuaní por riesgo de desbordamiento e inundaciones En cuanto a las amenazas por deslizamientos de tierra permanecen en alerta amarilla Agua Chica, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní, El Copey, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pailitas, Peraya y Valle dupar En alerta naranja se ubican Agustín Codazzi, La Gloria, Pueblo Bello mientras que Chimichagua está declarada en la alerta roja Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle dupar Cesar 316-808-7016 Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valle dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle 22, número 1411 Valle dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Superlink llegó a brindarte servicios de televisión e internet al mejor precio Con la mejor calidad Comunícate en nuestro call center al 300-912-0669 O visita nuestras oficinas Superlink, tu mejor opción ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva Relevante y cool Para detener la transmisión de la COVID-19 El 95% de la población debe estar vacunada La vacuna de vida nos acerca a nuestros seres queridos Y ayuda a prevenir estados graves o críticos Pero es importante completar tu esquema con las dos dosis Cuídate, vacúnate Ese es un mensaje de la Secretaría Local de Salud Y el Hospital Eduardo Arredondo Daza Plan de Intervenciones Colectivas Hospital Eduardo Arredondo Daza Cuida la salud de los vallenatos Con un espacio para compartir libros, lecturas, conversaciones Denominado Trueque Literario Culminará este sábado 11 de septiembre La programación de actividades del segundo encuentro departamental De escritores del Cesar Organizado por el gobierno departamental A través de la biblioteca Rafael Carrillo Luquez Con un espacio para compartir libros, lecturas, conversaciones Denominado Trueque Literario Culminará este sábado 11 de septiembre La programación de actividades del segundo encuentro departamental De escritores del Cesar Organizado por el gobierno del Cesar A través de la biblioteca Rafael Carrillo Luquez El evento que tendrá lugar en el Callejón de los Arboles Ubicado en el entorno de la biblioteca departamental Consiste en una feria en la que además de intercambiar libros Se tendrá acceso a la compra Gracias a la participación de librerías independientes de Valledupar Estudiantes que hacen parte de colectivos de investigación sobre literatura De la Universidad Popular del Cesar Como el grupo Terrear Ediciones Y el taller de creación literaria del Ministerio de Cultura Relata Estarán participando activamente de esta gran jornada cultural Donde además se realizarán lecturas a viva voz En la que intervendrán escritores del género narrativo y poético El encuentro departamental de escritores comenzó el pasado 25 de agosto Con un homenaje al filósofo Rafael Carrillo Luquez Y al poeta vallenato Luis Mizar Maestre ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva Relevante y cool El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Inició en Bayudupar, departamento del Cesar La estrategia Colombia Un territorio que se construye con la niñez Para que a través de diálogos de participación Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias Incidan en el fortalecimiento de los servicios Modalidades y programas de la entidad en el país El lanzamiento de esta estrategia Que es liderada por la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF y el ICBF Reunió a padres de familia Y niños y niñas de primera infancia Beneficiarios de los Centros de Desarrollo Infantil CDI Paisaje de Sol de Bayudupar Y Ranchería de Río Hacha En el departamento de La Guajira Vale la pena resaltar que el ICBF Con una estrategia que tiene objetivo De generar buenas prácticas Que permitan fortalecer los servicios De las demás direcciones misionales de la entidad Incluida la de infancia, adolescencia y juventud Protección, nutrición y familias y comunidades Así como de fomentar espacios de participación De los niños, niñas, adolescentes y jóvenes Es que promueve la dirección del SNBF Por último la entidad continuará redoblando esfuerzos Para garantizar el fortalecimiento de la oferta de servicios Y así generar bienestar integral En los niños, niñas y adolescentes Esta estrategia continuará su implementación En los departamentos del Atlántico, Magdalena, Antioquia y Chocó El jefe de laboratorio de control de calidad del agua De la empresa de servicios públicos de Valledupar En Dupar S.A.S.P. La bacterióloga Milena Castillo Explicó el proceso de análisis constante Al que es sometida el agua Que consume los vallenatos Certificando que es apta para el consumo La empresa está respaldando la calidad del agua A través del Laboratorio de Control de Calidad Un equipo de profesionales competentes Que realizan análisis constantemente al agua Dando resultados satisfactorios Que cumplen con la normatividad vigente Que garantiza que Valledupar cuenta 100% con agua potable Respecto a los cambios en el agua En sus características organoléctricas como el color La profesional asegura Las redes están expuestas a cualquier contaminación Por lo que los usuarios deben precatarse de cualquier cambio E informar directamente a Endupar El agua puede salir de la planta en perfectas condiciones Cumpliendo con los parámetros establecidos por la norma Pero durante ese recorrido Las redes están expuestas a cualquier alteración Por eso, la tarea de preservar la calidad del agua Es un compromiso de todos El usuario que pueda contribuir dando aviso de presencia de fugas Que es uno de los factores que afecta la calidad del agua Las conexiones antitécnicas Y amaciones fraudulentas Que provocan que se contamine y se altere la calidad del agua El Laboratorio de Endupar Realiza pruebas a la red de distribución Los 7 días de la semana Tenemos ubicados 28 puntos de muestreo De la red de distribución Que nos garantiza El cumplimiento de la calidad del agua potable Desde la planta hasta la cometida En las residencias de los usuarios Reiteró El laboratorio ejecuta un proceso preventivo De asistencia técnica A todo el proceso de potabilización Durante las diferentes fases Asegurando la calidad del agua El laboratorio realiza muestras En cada uno de los procesos Analizando constantemente la calidad del agua Tal como lo regula la norma para agua potable Es así como evaluamos A través de pruebas físico-químicas Y microbiológicas Durante todas las etapas del proceso Y garantizamos que el agua Es apta para el consumo humano Puntualizó finalmente la funcionaria En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos En tecnología de punta Que nos permiten brindar Una atención médica con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del Valle Valle Edupar inicia una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión Y liderazgo del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo el déficit de vivienda En la ciudad Con una inversión de 70.600 millones de pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas bis De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará a la reactivación económica A través de la generación de empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valle Edupar Estamos construyendo Un futuro en orden Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque De elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-0601 64-53 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos En tu EPS Y entra al plan de vacunación Contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa En que te encuentres priorizado Serás vacunado En los puestos de vacunación Distribuidos en todo El departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Aportar a un nuevo modelo De ciudad A través de las acciones Que conlleven A la implementación De un sistema estratégico De transporte público Colectivo Eficiente Y de calidad Que responda A las necesidades Del municipio Es el principal objetivo Del CIVASAS Con la construcción Del centro histórico Avanzamos para hacer realidad Ese sueño En el que hemos dado Pasos agigantados Porque en el CIVA Nos mueve Valledupar Como hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Hoy les tengo A unos muchachos Que van a dar muchísimo De que hablar Ya se los presento Ustedes son muchachos Cuéntenme Bueno Mi nombre es Edward Chuto Blay Jesús Ustedes son Vallesón Ellos son Vallesón La nueva propuesta musical Que trae el vallenato Auténtico Tradicional A las nuevas generaciones Así que vamos a escuchar De una un poco de esto De una que suene Esta nota melodiosa Que suena de este acordeón Es pa' que lleves el son De esta charanga sabrosa Que bonita inspiración Dice la muchacha nueva Lo mismo dice una vieja Ay que rica sabrosona Yo con treinta años menos Dios mío esto sería otra cosa Como goza medio mundo Con el ritmo de la costa Oiga Esto nos pone a vibrar muchachos Que buena propuesta Háblenos un poco de esto Compadre Bueno Vallesón Es una propuesta Para recatar un poco Ese vallenato Otóctono Y Ese vallenatico Sabronso Así de sembrino Que se ha perdido De Calixto Ochoa De otros grandes De los juglares Exactamente Hermanito Como hace usted Para tener El toque perfecto En el acordeón Para esas notas antiguas Hombre mi hermano Fue con mucho Con mucho estudio Mucha dedicación Analizando Todas esas expresiones Porque ellos no tocaban Tanto Con Con tanta Ejecución Sino Que tocaban Era con el alma Y eso es Lo difícil De este género Perfecto muchachos Así que Así como la gente Quiere música Vamos a contar Otra musiquita Aquí Otra canción Como Dios en la tierra No tiene amigos Como no tiene amigos En el aire Tanto le pido Y le pido Ay hombre Siempre me mandan Mis males Alicia Alicia dorada Yo te recuerdo En todas mis parrandas Oiga yo les quiero preguntar Cómo hacen para que Esto suene No solamente con las notas Sino con la voz Para que suene Como a la gente Cantaba Bueno la verdad Esto ha sido un desafío Para mí Pues mi voz natural No es imitar Ni nada Sino Mi voz natural Y pues Tratar De rescatar Ese vallenato Antiguo Ese vallenato Sabroso Y pues Mi compadre Eduard Que allá pone La voz Nueva La voz Esa amable Esa voz bonita Y yo como decimos acá Yo meto la yuca Con toda La yuca con cero Yo lo que quiero Es que la gente Allá en la casa Empiece a saber Quienes valles son Quiero que Le digan a la gente Cómo conseguirlos En las redes sociales En las plataformas Digitales Bueno este Primero que todo Valles son En youtube En las plataformas Estamos como Valles son Piso En instagram En En spotify También estamos ahí Valles son Tu grupo Valles son Oiga Aquí el compadre Jesús Que casi no ha hablado Cuéntenos su experiencia Aquí con el bajo No claro Mire Esa es la guitarra La guitarra Que es el sentido criollo Que le estamos dando A esta nueva propuesta Del vallenato Una propuesta En la cual estamos Incursionando Y estamos proponiendo Rescatar esa música vieja Entonces Es bonito Trajer todas esas Remembranzas del pasado Para traerlas a la actualidad Y darle sonido Perfecto Así es que es Así que Como la gente Lo que quiere es música Sigamos con música Si o no Conozco un ganadero Que tiene mucho ganado Vende novillo gordo Y la plata va para el banco Conozco un ganadero Que tiene mucho ganado Vende novillo gordo Y la plata va para el banco Lo mira usted en la casa Flaquito como un carrajo Se come una comida Y ese es el fidio apurado Cuando no encuentra bollo Se come el fidio vacío Ese rico ha sendado Cada día vive aburrido Cuando no encuentra bollo Se come el fidio vacío Ese rico ha sendado Cada día vive aburrido Delicioso Y sobre todo ahora Que se viene Como dicen ustedes Se viene diciembre Y septiembre Cuando se mete septiembre Se metió diciembre Entonces apenas Para esta época Que se A esta época que viene Entonces yo lo que quiero Hacer es lo siguiente Vamos a dejar a la gente Con Vallesón Yo me voy a rumbear allá Porque yo también Quiero echarme la pachanguadita Y ustedes van a seguir aquí Les dejo el micrófono Para que ustedes Les suelten a los vallanatos Las canciones que ustedes quieran Listo pues Vallesón Oigan lo que dice Alejo Con su nota pesada Quien como el guacharaquero Con su cachucha bacana Quien como el guacharaquero Con su cachucha bacana Ay Messi Ay Messi Ay Messi Alejo no Ay Messi Ay Messi Ay Messi Alejo no Tu grupo Vallesón Te invitamos a conocernos A disfrutar de nuestros deliciosos platos Más la restaurante bar Variada gastronomía Recetas tradicionales y auténticas Hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves Es real Contamos con salones VIP Para celebraciones de todo tipo De eventos sociales Empresariales y comerciales Más la restaurante bar Buena atención Exquisita comida Servicio de karaoke Y bebidas nacionales e importadas Dirección Carrera 15 Número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram y Facebook Como arroba más la restaurar Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar 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 Más la restaurante bar